Le digo a usted, ¿a partir de qué valores inician trabajos en este 2021 los principales mercados bursátiles que tuvieron como última actividad el día jueves de la semana pasada? Miriam. Así es, Lalo, muchas gracias. Abren los mercados este lunes. El índice principal Dow Jones abre en positivo con 0.65%, ahí lo tiene usted. En general, el mercado neoyorquino abre a la alza. En cuanto a los petróleos, también están a la alza el West Texas en 0.25%, el Brent Mar del Norte 0.33% y la mezcla mexicana de exportación 0.60% arriba. En las bolsas de México, el índice de precios y cotizaciones abre con una pérdida de 1.40% y viva de menos 1.38%. El dólar va a abrir el día de hoy en 19.95 pesos y el euro en 24.35 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bueno, son los valores a partir de los cuales inician operaciones este día lunes.